Reconozco en tu mirada que hoy me toca madrugar Disparando desde el alma lo mejor de mi arsenal Mis delirios embaladas, mi artillería más pesada Que si pierdo la batalla que no está Reconozco en tus palabras que te vas a estacionar Al calor de mis entrañas para no salir jamás Si tu corazón no aguanta otro flash de tu mirada Reconozco que me voy a enamorar Reconozco que ya no tengo remedio Que me paso de sincero Ven y compra el primer beso que te prego Entre mis labios un pedazo de mi rezo Reconozco que tengo miedo Sabe Dios que gran aprieto Es abrir en todos mi pecho Y sacar de vos más dentro todo lo que estoy sintiendo Reconozco simplemente que te quiero No sé si en un mañana me prefieras encontrar El vecino en tu cama por historia que olvidar Si tu corazón no aguanta tanta vida en mis palabras Reconozco que ya no tengo remedio Que me paso de sincero Ven y compra el primer beso que te entrego Entre mis labios un pedazo de mi rezo Reconozco que ya no tengo remedio Reconozco que tengo miedo Sabe Dios que gran aprieto Es abrir en todos mi pecho Y sacar de vos más dentro todo lo que estoy sintiendo Reconozco simplemente que te quiero Reconozco simplemente que te quiero Reconozco simplemente que te quiero